Si tú te desapercibes, entonces el enemigo que también está trabajando continuamente Te convierte en trigo, así sale, en un instante siembra en tu corazón la mala semilla Porque así lo dice el Espíritu de Dios Pero continuemos con nuestro tema para terminar ya hermanos Por eso su hermano hoy viene y no quería hablar mucho tiempo Pero era necesario que recordáramos y que no olvidáramos que han habido unos mensajeros Lo recordamos día a día Y recordamos a un apóstol Pedro Y recordamos a un apóstol Juan Y recordamos a un apóstol Pablo Y a los demás que dejaron alguna carta, algún hermano se está escrito O por medio de los hechos de los apóstoles Conocemos alguna anécdota de ellos Y su doctrina Aunque ahora no nos salva Porque la doctrina del apóstol Pedro La que quedó escrita en este libro No es para nuestra salvación La doctrina del apóstol Pablo Que está plasmada en este libro No es para nuestra salvación Sin embargo Es una doctrina que nos ayuda A aconsejarnos al amor Y a las buenas obras Que todos los días lo usamos Y tomamos un texto Y tomamos un versículo Y tomamos algún capítulo Y con él nos que cosa Nos seguimos aconsejando Y porque dice hermano Nazón Que esa palabra No hermanos Ahora no tiene validez para nuestra vida eterna Porque ellos no pueden responder Por esa palabra Y entonces que hacemos Hermanos Siga habiendo palabra de Dios en la tierra Sigue existiendo el Evangelio eterno En la tierra Porque en la tierra Siga habiendo Siervo de Dios Conforme al plan de que hermanos Conforme al plan de Dios Y así como en la lectura de esos versículos El falso apóstol llevó al pueblo A creer en la herejía Que consiste en profesar Que al dormir los hombres de Dios Su testimonio ya no tiene validez Su doctrina caduca Su enseñanza es obsoleta Y por tal motivo Las sagradas escrituras Ya no tienen validez Para nuestra salvación Pues ya no están Los hombres de Dios Que las escribieron De este modo Que para ellos La Biblia ha expirado Y de igual forma Las palabras de los hermanos Aarón y Samuel Ya no están vigentes Pero veamos si esta enseñanza Concuerda con la doctrina Predicada por los apóstoles Aarón y Samuel Joaquín Comparemos si el Evangelio De la apóstata Y pagana nueva era Son iguales a la enseñanza De Cristo Y sus apóstoles Si nosotros pensamos En lo que hemos leído Lo escribió Lo mandó Un apóstol de Dios ¿Cómo se llamaba Ese apóstol? ¿Cómo se llamaba? El apóstol Pablo Un apóstol que llevó Mucho sufrimiento Y anduvo por el mundo ¿Y cuándo fue? Pueden decirme hermano El tiempo exacto No lo podemos saber Pero si creemos Que si fue En el primer año Digo en el primer siglo Indudablemente Haber sido En el año 40 En el año 50 En el año 70 De nuestra era De la era En que nació Cristo Y nosotros ¿En qué era estamos? Estamos a dos mil Años De esa De esa era Pueden pasar Mil años más ¿Han pasado? Entonces Tiren todos Su Biblia Porque Ya no nos sirve A nosotros Esto se habló Hace cerca de dos mil años Vamos a tirar ¿Todavía es viva? Sí La palabra de Dios Es viva y en mitad Sí Dos mil años Y ha pasado La palabra Tuvimos Algunos La bendición De conocer Al varón de Dios Tuvimos algunos La dicha De andar con él Y de platicar con él No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Hermano Dice Son este 45 47 años No hay mucho tiempo Pero de todas maneras Han pasado 47 años 45 años Su enseñanza Se ha olvidado No Seguimos sobre esa enseñanza Sí ¿No recuerdan los hombres de Dios? Sí Puede decirse Bueno sobre él Han pasado 40 años 45 años 47 años Pues está cerquita Pero y sobre la consulta ¿Entienden ahora Por qué me alegro Cuando cantan Ustedes esta alabanza? Pueden pasar mil años más Y no podrán extinguir Ese amor ¿Por qué? Ese amor por colección Que brilla en mí Permanezcan en esa fe Guarden esa comprensión Espiritual Porque así es Yo siento que el Señor Como al apóstol Pablo Yo siento que el Señor Como al hermano Arón Joaquín Yo siento que el Señor Como aquellos patriarcas Principiando con Abraham El Señor me ha dado un hombre Un hombre en vuestros corazones Que permanecerá Muy cerca de vosotros Será transmitido a vuestros hijos Vuestros hijos a los hijos Y llegará un tiempo En que parece que se olvidó Pasarán esos mil años Que ustedes dicen Y en vuestras vivientes Aunque ahora No nos salva Porque la doctrina del apóstol Pedro La que quedó escrita en este libro No es para nuestra salvación La doctrina del apóstol Pablo Que está plasmada en este libro No es para nuestra salvación Y por qué dice hermano Arón Que esa palabra No hermanos Ahora no tiene validez Para nuestra vida eterna Porque ellos no pueden responder Por esa palabra Si nosotros pensamos En lo que hemos leído Lo escribió Lo mandó Un apóstol de Dios ¿Cómo se llamaba ese apóstol? ¿Cómo se llamaba? El apóstol Pablo Un apóstol que llevó mucho sufrimiento Y anduvo por el mundo ¿Y cuándo fue? Pueden decirme hermano El tiempo exacto No lo podemos saber Pero si creemos Que si fue en el primer año Digo en el primer siglo Indudablemente haber sido En el año 40 En el año 50 En el año 70 De nuestra era De la era en que nació Cristo Y nosotros ¿Y nosotros en qué era estamos? Estamos a dos mil Años De esa De esa era ¿Pueden pasar mil años más? ¿Han pasado? Entonces Tiren todos su Biblia Porque Ya no nos sirve a nosotros Esto se habló hace cerca de dos mil años Vamos a tirar Todavía es viva La palabra de Dios Es viva Y en mi caso Sí Dos mil años Y ha pasado La palabra Tuvimos Algunos ¿Y por qué dice Bonazón Que esa palabra No hermanos Ahora no tiene validez Para nuestra vida eterna Porque ellos no pueden responder Por esa palabra Todavía es viva La palabra de Dios Es viva Y en mi caso Sí Dos mil años Y ha pasado La palabra Tuvimos Algunos Antes Lo he escrito brevemente Leyendo lo cual Podéis entender Cuál sea mi conocimiento En el misterio de Cristo Y luego explica Misterio Ese conocimiento Esa inteligencia Que había en el apóstol Pablo Y él era Un hombre sabio humanamente Porque humanamente Él se había criado hermanos A los pies de un doctor de la ley Pero aquello decía él Yo lo tengo por basura Oyes Oyes Aquel conocimiento Como lo tenía el apóstol Pablo Y quiero aclarar una cosa Hermanos Que aquel conocimiento Que él tenía por basura Era esta letra Porque en donde Él fue educado A los pies del Gamaliel Fue conforme A la ley de Moisés Así es que El conocimiento Que da esta letra Fíjate bien El conocimiento Que da esta letra Él lo tenía como que Pero el conocimiento Que está en los misterios De Dios El conocimiento Entonces Tiren todos Su Biblia Porque Ya no nos sirve a nosotros Esto se habló hace cerca De dos mil años Vamos a tirar Todavía es viva La palabra de Dios Es viva Y en mi casa Sí Dos mil años Y ha pasado La palabra Tuvimos Que yo decía él Yo lo tengo por basura Oyes Aquel conocimiento Como lo tenía el apóstol Pablo Y quiero aclarar una cosa Hermanos Que aquel conocimiento Que él tenía por basura Era esta letra Porque Entonces Tiren todos Su Biblia Porque Ya no nos sirve a nosotros Esto se habló hace cerca De dos mil años Vamos a tirar Todavía es viva La palabra de Dios Es viva Y en mi casa Sí Dos mil años Y ha pasado La palabra Tuvimos Algunos Donde él fue educado A los pies del Gamaliel Fue conforme A la ley De Moisés Así es que El conocimiento Que da esta letra Fíjate bien El conocimiento Que da esta letra Él lo tenía como que Pero el conocimiento Que está en los misterios De Dios El conocimiento No ocuparon caer en una soberbia Del conocimiento Del conocimiento De una letra Que en vez de llevarlos A una vida Los lleva a la muerte Porque esta letra Mata ¿Sí hermanos? ¿Qué hace esta letra? Mata A cizaña En un instante Siembra en tu corazón La mala semilla Porque así lo dice El Espíritu de Dios Pero continuemos Con nuestro tema Para terminar ya hermanos Yo quiero agradecerle a esa gente Que dice que yo me levanté Que astutamente engañé a la iglesia Yo les agradezco Que tengan tan alto concepto de mí De mi inteligencia De mi capacidad De mi astucia Para engañar a la iglesia Y aún Para engañar a Dios A la iglesia Los testigos que les fijamos Hoy yo quiero que quede Dios contento Con que se va a practicar Aquí adelante Y lo que ustedes han hablado Para que la iglesia más entiendo Y hasta ahora es también contento Que se ha entendido Ahora se ha entendido Si quieres peguir En la porquería Con los puestos Con los puestos Se lo hacen O sea, quienes viven Es una iglesia De puros voluntarios Si uno nos va a azotar aquí Con espadas Y con panas Y con pistolas Yo quiero tratarse materialmente Es lo que sirve De otra manera De otra forma Por eso Dios nos dice Y conmigo Vamos a ver lo que nos dice En la primera de Corintios Capítulo 4 Versículo 6 Para la honra Y la gloria del Señor Es mi hermana Pero esto hermano Lo he presentado Como ejemplo en mí Y en Apolos Por amor de vosotros Para que nosotros aprendáis A no pensar más De lo que está escrito No sea que por causa de uno Os embanescáis Unos contra otros Nuestro pensamiento Debe de estar ejercitado Para razonar Para razonar Lo que está escrito ¿Qué nos enseña La palabra del Señor? Que razonemos Sí Que pensemos Sí Que haya en la iglesia Un conocimiento Y que ese conocimiento Y que ese conocimiento Sea profundo Sí Pero a ese razonamiento El Espíritu de Dios Le pone un límite Porque existe el peligro De que las cosas de Dios Se contaminen Con razonamientos humanos Y por eso el apóstol Enseña a los hermanos De Corinto Para que nosotros Dice el apóstol Aprendáis ¿Qué quería el apóstol? Que los hermanos Aprendieran ¿Y que aprendieran qué? A no pensar más De lo que está escrito Hace un momento Juan 5.39 Para la gloria del Señor Dios les pague A nuestras hermanas Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y enseguida Cree que el Señor Y ellas Las escrituras Son las que dan Testimonio Bendito sea El nombre del Señor Y ellas Las escrituras Nuestro Señor Nos las Presenta Como un testimonio Fideligno Como un testimonio Suficiente De tal manera Que no existe razón Para buscar La voluntad de Dios En tradición alguna Bendito sea El nombre del Señor Y por último Para demostrar La falsedad De este segundo Elemento De la tradición Veamos lo que dice La palabra del Señor En Apocalipsis 22 18 Y 19 Para la gloria del Señor Yo testifico A todo aquel Que oye las palabras De la profecía De este libro Si alguno Añadiera a estas cosas Dios Traerá sobre él Las placas Que están escritas En este libro Y si alguno Quitare de las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro Que está Reprobando El Espíritu De Dios Quitar Mutilar Como también Está Reprobando Añadir De iniciativa Propia O de iniciativa Humana El mandato Que recibieron Los apóstoles Fue el de Predicar Oral Yo quiero preguntarte Hermano El Señor Jesús Envió A sus apóstoles A predicar A ver Los envió A predicar Y ellos Cumplieron Con ese mandato Y ese mandato De la predicación No solo Descansó En los apóstoles Sino en todos Aquellos Seguidores Del Señor En todos Sus discípulos En todos Sus creyentes Debían ellos Re cumplir Con esta Conción Con esta tarea De predicar El Evangelio De Jesucristo Los apóstoles Los apóstoles Los discípulos En general Del Señor Cumplieron El mandato De Cristo Si Predicaron Si Te pregunto Predicaron Si ¿Cómo ¿Cómo Predicar? No estemos tan seguros A ver Vamos a ver Que tomaban Los apóstoles Y los discípulos Del Señor Y los creyentes Del Señor Que tomaban Como base Para su predicación Hechos 8.35 Para la gloria Para la gloria Del Señor Dios les vaya A nuestros hermanos Entonces Felipe Abriendo su boca Iba a cumplir Con el mandato De Cristo Él como discípulo Iba a cumplir Con el mandato Del Señor Ir Y predicar Porque el mandato Era extensivo A todos los creyentes En el Señor Jesús Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando Desde esta Escritura Le anunció El Evangelio De Jesús Por supuesto Que los apóstoles Como todos los demás Creyentes del Señor Utilizaron hermanos Sus labios Para testificar El Evangelio De Jesucristo Pero para poder Despertar la fe En aquellos Que les escuchaban Ellos utilizaron Un medio Ese medio Fue La Escritura Así nos lo enseña La Palabra del Señor Felipe Abriendo su boca Y comenzando Desde esta Escritura Le anunció El Evangelio De Jesús Pero no solo Felipe hizo esto Veamos lo que Dicen Hechos 17 10 Y 11 Para la gloria Del Señor Entraron En la Sinagoga En la Sinagoga De los Jodillos Los creyentes De nuestro Señor Jesús Nuestros hermanos De la primitiva Iglesia De que medio De que instrumento Se valían Para cumplir Con el mandamiento De Cristo De predicar Su Evangelio De que medio Hermanos Del Coro De que medio Ustedes hermanos De que medio De las Escrituras La predicación La realizaban Con base En que Con base En las Escrituras Es lo que dice También En Hechos 18 Vamos a leer Únicamente El versículo Versículo 27 Y 28 Para la gloria Del Señor Es porque tu hermano Piensa que es preferible La participación De muchos A que estemos Muchas ocasiones Lamentablemente Durmiéndonos O que estemos Distraídos Es preferible esto La masiva Participación A que En ocasiones En amos Estemos Con nuestro pensamiento Muy distante De este lugar Hemos venido A este lugar Para que nuestras Almas Salgan Míticas Y para ello Nuestra atención Debe de estar Puesto En lo que estamos Hablando Vamos un testimonio Más Dice la palabra Del Señor Porque con gran Demencia Recutaba Públicamente A los judíos Demostrando Por las Escrituras Que Jesús Era El Cristo Como creyente Cumplía El mandamiento Dado por Cristo Ir y predicar El Evangelio Y que instrumento Utilizaba Para predicar El Evangelio Las Escrituras Y por las Escrituras Demostraba Que Jesús Era El Vamos a ver Lo que nos Dice En Juan Capítulo 21 Del verso 20 Al verso 23 Para la gloria Del Señor Vio Vio que le seguía El discípulo A quien Amaba Jesús El mismo Que en la cena Se había recortado Al lado de él Y le había Dicho Señor ¿Quién es el Que te ha De entregar? Cuando Pedro Le dio Dijo a Jesús Señor ¿Y qué de este? ¿Qué sucedió? Si yo quiero que él Quede hasta que yo venga ¿Qué a ti? Hermano El Señor Estaba Diciendo Que aquel discípulo Amado Quedaría Hasta que él Viniera A ver Eso era lo que el Señor Estaba diciendo Estaba declarando El Señor Que aquel discípulo Amado Permanecería Hasta la venida Del Señor No El Señor Lo que dijo fue Si Dice Si quiero que él Quede hasta que yo venga Si quiero que él Quede No está dando Ni un mandamiento Ni haciendo Una declaración De algo Que va a acontecer O a suceder Sino que Él le dice Si yo quisiera Que él quedara Hasta que yo viniera ¿Qué a mí? Pues ese dicho Dice el versículo 23 Se extendió Entre los hermanos Señalando Que aquel discípulo No moriría Cristo había dicho Que el discípulo Amado No iba a morir No, el Señor No dijo eso Y sin embargo Ese dicho Se extendió Y enseguida El mismo discípulo Amado Nos aclara Pero Jesús No le dijo Que no moriría Sino Si quiero que Él quede Hasta que yo venga Que a mí Y el versículo 24 Señala Este Es el discípulo Que da testimonio De estas cosas Y escribió Estas cosas ¿Qué preocupación Tuvo Juan? Escribir ¿Qué fue lo que hizo? Y luego agrega Y sabemos Por lo que escribió Y sabemos Que su testimonio Es verdadero Bendito sea El nombre del Señor La forma de conocer La veracidad De un testimonio Es Cuando este también Queda plasmado Por escrito Esa preocupación La tuvo Aquel discípulo Amado Dice el versículo 24 Este es el que da Testimonio De estas cosas Y escribió Estas cosas Y sabemos Hoy nosotros Que su testimonio Es verdadero La gloria sea Dada Primero ¿Cuál es el origen De la Biblia? Segunda de Pedro 1.20 y 21 Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Sino que Los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo ¿Cuál es el origen Entonces De las sacadas Escrituras? La inspiración Del Espíritu Santo Muy bien ¿Cuál es el origen De la tradición? Vamos a ver Si son De igual valor Primera de Timoteo 1.4 Al 6 El Señor Si el origen De las Sagradas Escrituras Es la inspiración Divina Nos está diciendo Aquí el Apóstol En su primera Carta a Timoteo En el capítulo 1 De los versículos 4 al 6 Que el origen De la tradición Son Fábulas Y vanas Palabrerías ¿Cuál es el contenido De la Biblia? La palabra del Señor Nos testifica La voluntad de Dios Y sus promesas ¿Cuál es el contenido De la tradición? La tradición Habla de Filosofías Y huecas Utilezas Colosenses 2.8 Mirad que nadie Os engañe Por medio De filosofías Y huecas Utilezas Según Las tradiciones De los hombres Conforme A los pudimientos Del mundo Y no Según Cristo Mientras Que la Sagrada Biblia Nos testifica La voluntad De Dios Y sus promesas La tradición Contiene Filosofías Y huecas Utilezas Por último ¿Cuál es La consecuencia De cumplir De seguir Lo que nos enseña La Sagrada Biblia? Vamos a ver Lo que dice En 2 Timoteo 3.14 En la gloria Del Señor Dice la palabra Del Señor Y que desde La niñez Ha sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Toda la Escritura Es inspirada Por Dios Útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Y enteramente Preparado Para toda buena obra Bendito sea Bendito sea El nombre Del Señor ¿Y cuál Es la consecuencia De la tradición? Marcos 7.9 Si la consecuencia De la Sagrada Escritura Es hacer Sabio Enseñar Redarguir Corregir Instruir En justicia La consecuencia La consecuencia De la tradición Es invalidar El mandamiento De Dios Es entonces Falso Es mentiroso Que la tradición Y la Biblia Mantengan un mismo valor Porque el origen De la Biblia Es la inspiración Divina Y el origen De la tradición Son fábulas Y vanas Palabrerías Porque el contenido De la Biblia Es testificar La voluntad De Dios Y sus promesas Y el contenido De la tradición Son filosofías Y huecas sutilezas Porque las consecuencias De seguir La enseñanza Bíblica Es ser Enseñado Y ser sabio Ser Redarguido Corregido Ser instruido En justicia Mientras que La consecuencia De la tradición Es invalidar El mandamiento De Dios Tienen El mismo valor Pregunto A mis hermanos ¿Por qué no? Porque el origen Es completamente Diferente Porque el contenido Es completamente Distinto Porque las consecuencias Son radicalmente Opuestas ¿Cuál es el origen De la Biblia? ¿La inspiración ¿Qué? Divina ¿Cuál es el origen De la tradición? Fábulas ¿Y qué más? Y vanas Palabrerías ¿Cuál es el contenido De la Biblia? Testifica La voluntad De Dios Jesús Dice En Juan 20 30 Hizo Otra vez Hizo además Jesús Muchas Otras Señales En presencia De sus discípulos No dice No dice la palabra Del Señor Que Jesús Enseñó Otras Muchas Cosas Sino que Hizo Hay diferencia Entre señal Y hacer Si Claro El Señor Obró Muchos Portentos Más De los que Quedaron Registrados El Señor Obró Muchos milagros Más De los que Quedaron Asentados Pero dice También Su palabra Las cuales No están Escritas Esas otras Muchas señales Portentos Milagros No están Escritas En este libro Pero estas Se han Escrito Para que Creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo De Dios Y para que Creyendo Tengáis Vida En su Nombre Bendito sea El nombre Del Señor Las cosas Escritas Para que Quedaron Asentadas Para que Creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo De Dios Y por qué Es importante Creer Para que Creyendo Tengáis Vida En su Nombre Bendito sea El nombre De nuestro Dios